Buenos días amigos, hoy nos encontramos por acá ya alistándonos a sembrar todos los arbolitos que trajimos de allá de donde de allá del vivero, verdad, y entonces se los vamos a ir a sembrar hoy a mi opina que amaneció un día algo lluvioso y a la vez pues bonito, verdad entonces le vamos a sembrar lo que es madera de melina y le vamos a sembrar madera de volador y esta cosa, me dijeron el nombre ustedes pero es una madera roja como el caoba y desarrolla bastante rápido y también tenemos palo blanco ahí está el palo blanco por este lado tenemos el conacaste que ese ya no se ve y también tenemos una flor que que se llama orgullo el orgullo es esta hay morada y hay rosada lo único que sí tuvimos y el error fue que los mezclamos los dos a ver cuál va a ser el rosado y el morado también hay para los que quieran almendros almendros digamos que quieran almendros para poner en sus sus casas o algo para poner la maca o algo también hay el precio de almendros está a 15 hexales verdad los palitos de de conacaste están a 5 hexales y así a 5 a 5 casi todos el volador igual está a 5 hexales que ustedes saben que es una madera muy buena y y bastante cara ya cuando se vende lo que tiene el volador es que usted lo puede sembrar a todo el contorno de su terreno se hacen unos enormes árboles y a la vez como cuánto podrá valer un palo de esos pibos ya grande para madera como de 2.500 a 3.000 va a usted porque es más caro que el melina igual el conacaste el conacaste ahorita está bastante caro viene guao chepe bueno amigo ya aquí ya estamos cargando lo que es el conacaste ese árbol es bueno para lo que es corrales ah de todo para las casas va pío vigas es un palo que desarrolla luego también ahora se está poniendo caro ese árbol es amargo el bandido no le entra la polilla ahí si tiene toda la razón ajá 20 20 20 miren pues aquí vamos a echarnos al azar dos palitos de esos ese es orgullo agarren uno salteado ahí si salen los dos del mismo color está bueno y si sale uno y uno mejor ahí de este son estos ve ahí agarren dos palitos ahí los que más le gustan el color de la hoja te miren esto es morado morado tío los ojos está bueno agarre otro eso sí que ese al año está dando flor ahí está bueno son dos llévense dos de ese y llévense dos limones de esos ve ahí está llevamos dos limones de esos esos los vamos a poner ahí cerca de donde está el pozo vamos a ir a tres más arbolitos allá de fruta entonces ahí estaríamos verdad ya están cargados los arbolitos ya nos vamos y ahí está rosy y ahí está chepe ese es el mero bueno de las mujeres y el gatillo ahí no digamos el pío el pío es el mero rasero bueno amigos aquí ya tenemos aguacates y tenemos este árbol de uno le llaman gigante otro brazo de no sé qué cosa pero es el árbol que lo usan mucho para adorno de jardines este árbol pues yo lo tengo a 25 hexales porque ya está bastante grande está muy bonito y ya es bonito ese se lo vamos a mostrar en algún en algún jardín para que lo vean y que tengan la idea verdad ahí está ya queriendo cantar el gallo miren el chompipe ahí está ahí está la cantada este nos vamos a llevar estas dos unas tres anonas vamos a llevar ahí esas que están enfrente y vamos para todo ya se pegaron va ese que está ese esa anona es de la rosada la que está en oriente y por otra hubo un amigo que me pidió una cabra nosotros tenemos una que se llama cabris ahí está miren hola vos cabris como amaneciste salgo con frío va vos porque se está fregando el el invierno ajá ya ahí tiene su silo le damos silo de comida y pero esa es traviesa ustedes esa donde sea se mete cabris hola cabris hola cabris hombre cabris ajá no quiere salir en el video dice porque no le gustan los videos pero ahí está la cabris ahí el que quiera una cabrita pues ahí está lo que esta lo caché aún dicen que es alpina francesa que no sé qué pero nosotros no le volamos los cachos porque la mayoría les vuelan los cachos desde chiquitos igual a los machos les vuelan los cachos pero nosotros no para qué le vamos a volar los cachos a la pobrecita ahí está entonces nosotros nos vamos y vamos a ir a a dejar los demás arbolitos verdad bueno aquí anda el super chompipe cantando nosotros le llamamos chompipe en México creo que le llaman guajolote y en Estados Unidos el famoso pavo nosotros aquí pues se reproduce y les gusta bailar mucho aparte del pavo real y no dejan de cantar miren le entra una desesperación de cantar ahí está miren y ahorita pues viene Natalia sus respectivas labores allá viene miren en la motilla porque ella vive como a media hora donde nosotros ahí viene llegando buenos días Natalia como la miran viene guapa siempre molestando ya ya llegó ya vamos a ir a dejar unos arbolitos que llevamos ahí y por otra miren como han crecido los pescados no sé si los alcanzan a ver pero ya están un poquito pasados de media libra sí ajá ya ahorita si están como de más de media ya casi de a libra entonces ahí tenemos los pescados también tenemos cocos miren el arbolito de coco ya creció de cuando daba ahí en la orilla del cemento hoy ya da hasta allá arriba pero ya son los años ustedes porque ya van pasando esos años él le ha dado como cuatro a seis cosechas menos dos años entonces así se ven los coquitos miren bien calidad bien sabrosos y ahí están a modo que a mediodía pues nos dan ganas nos echamos un coquibiris y ahí están las mojarritas yo las quiero agarrar del lado para ver si se alcanzan a ver no sé si las alcanzan a ver allá están miren ya se sienten naturalmente verdad porque ahí están se pasan de un lado para otro y ahí ya ya las voy a empezar a sacar ya las vamos a terminar porque no las estamos a comer hay poquitas ajá habían doscientas y algo y ha venido gente no las comemos sí sí o sea para vender no pues bien bien se venden y todo pero a la larga uno también quiere probar a comer ajá como ven a natalia nomás recién venida miren pero que se aliso el pelo o que no si lo tenía lo que pasa es que como antes me amarraba aquí se me doblaba la punta ajá un otro video natalia adiós pues